Habla de este lado y Andrea, mi compañera del otro lado. Hola, un gusto. ¿Cómo estás? Paula, ¿qué es Entre banderines y serpientes? Contanos. Mira, Entre banderines y serpientes nació hace mucho, cuando yo tenía 16, y justamente estaba atravesando muchos duelos. Y también iba a terapia, y mi psicóloga me recomendaba que yo escribiera todo lo que me pasaba, incluso cuando me acostaba a dormir, y tenía algún sueño que lo escribiera, así al día siguiente lo charlábamos. Y bueno, nació con eso de querer decir y no saber cómo decirlo, y escribiendo me salía. Y bueno, pasó de un blog a un Instagram, y después, bueno, lo empezaron a leer, y hay gente que me empezó a seguir y empezó a decirme que le pasaba lo mismo que a mí. Qué increíble. Así, más o menos. Y Paula, vos vi que tenés tu página de Instagram, ¿tenés algún otro lugar donde hacés talleres, por ejemplo, tenés gente con la que hacés talleres de escritura, o solamente lo hacés para vos y lo difundís de esa manera? Yo lo vi pegado, te lo conté, lo vi pegado en un poste de luz, y vos me contaste cómo es que apareció eso en el poste de luz. Contanos qué actividades hacés para que esto que vos escribís se difunda. Mira, yo no hago talleres, no hago nada. Es como que un día charlando con mi hermana, vimos otra gente que hace otro tipo de arte, dibujos, y va y los pega. Y dijo una de mis hermanas, sí, vos también pegás tus stickers. Ella sale todo el tiempo a hacer cosas en el centro, qué sé yo, y me dijo, yo te los pego. Y cuando empezaron a llegarme, che, te encontré acá, che, te encontré allá, empecé a pegar yo, y ya empezó a pegar toda la familia. Cada vez que alguien sale, sale y pega un sticker. Y bueno, y después pasé de los stickers a fiches. También salgo a pegar a fiches, como te había dicho, pero eso capaz que lo hago tipo un fin de semana, ¿no? Pero no me dedico tipo a hacer talleres. Incluso no me creo, no creo que escriba del todo bien como para poder decirle a alguien cómo escribir. Escribo lo que siento, a veces, a veces me inspira la historia de alguien que me cuenta algún problema, algún amigo, algún, no sé, algún pariente, pero no es que soy profesional en lo que hago, para nada. Paulita, acá Andrea, te hago una pregunta. Hola. ¿No consideraste en algún momento que todas estas evoluciones que vos vas recibiendo te puedan motivar a hacer un compendio, quizás hasta editarlo? Porque la palabra tiene mucho impacto y probablemente primero te la tenés que creer vos, ¿no? Esto de lo que genera en el otro, eso que vos volcás en palabras, en frases y que en el compartir de manera así como espontánea, bueno, te van llegando estas devoluciones, ¿no? ¿Nunca lo pensaste? ¿No te parece que sería algo lindo? Mirá, por ahora lo que me sale a mí es que hago juegos. A veces también me gusta mucho jugar. Tengo un nene y a veces los juegos que hago con él los hago con la gente que me sigue. Y digo, bueno, hoy vamos a jugar a la búsqueda del tesoro. Pongo en un sobre stickers o el otro día empecé a hacer fanzines, que son como libritos con algunas de mis poesías. En papel, todo a mano, yo. Me hago mi propia como editorial. Los escondo y el que tiene ganas y me sigue o justo alguien se lo encuentra como en el Pasoani en la calle y se siente interpelado. No sé, le gusta lo que escribo. Bueno, es como que por ahora me gusta interactuar así, de esa forma. Después, ¿qué va a pasar después? No sé qué voy a querer después. Vi en tu Instagram una historia donde estaban los libritos estos que estás diciendo. ¿Sabés que hay una cosa que me impactó cuando te busqué? Cuando busqué arroba entre banderines y serpientes, vi que te presentabas, soy Paula, era llorar o escribir, entonces escribí. Y a mí me impactó eso porque me vi reflejada, pero al momento, en eso, decime cuánta gente, no sé, te dice, che, Paula, a mí también me pasa eso. Y hay que ir a un montón. Era llorar o escribir. Y eso no te llama por ahí a... No estoy diciendo, porque la verdad es que uno nunca es 100% capaz o sabe lo todo en lo que hace, ¿no? Está en constante cambio y en constante formación. Pero ¿no se te ocurre por ahí sentarte en un lugar y decir, che, acá estoy, soy Paula, la de entre banderines y serpientes, vengan, a ver, hagamos un grupo. Y en vez de llorar, escribamos todos juntos, a ver qué sale de todo esto. Nadie te propuso tampoco a vos decir, che, Pau, vos no me podés ayudar con esto. Vos que ya lo pasaste, vos que lo estás haciendo. Mirá, yo por ahora no. Me han preguntado si yo daba talleres o algo, así individualmente, o cómo me animé o si me presento en tal lado. Y mi respuesta es esa, que escribo porque a mí me gusta escribir y que todavía ni siquiera me animé a leer en público. Lo escribo y lo subo y punto. Como que me da mucha vergüenza. En este momento estoy re temblando. Mi amor. Qué linda. Pero no, me han escrito también diciéndome que si era llorar escribirlo, lo puse como para captar gente, no sé, como para saber qué onda esta página. O si realmente me había pasado. Como que hay veces que quieren saber, me escriben, me preguntan. Si me preguntás yo te lo cuento, pero cada uno atraviesa el dolor de diferentes formas. Quizás hay veces que escribo algo que yo lo, no sé, ni dolor es mi dolor y otro lo siente de otra forma, ¿no? Y no sé, el que lo lee lo interpreta como lo quiere y lo hace suyo. Deja de ser lo que yo escribí para otro, ¿no? Claro, lo entregás y la receptividad del otro le da vida a tu mensaje. Y cada uno según el sentir que está transitando. Bellísimo. Muy breve. Bellísimo. Mi sentir es que no tenés real dimensión del impacto que genera lo que estás haciendo. Vos nos estás entregando algo y quizás nuestra humilde devolución es que reconozcas todo lo que traes como una, quizás hasta como un propósito para tu vida. compartirte desde tu parte más sensible y animar a otros a que también lo hagan a través de esta herramienta. Esta es la tuya, otros puede ser la música, para otros es la actividad física. Vos encontrás en las letras un canal de expansión de tus emociones y invita a otros a hacer lo mismo. Así que te felicito. Mira, Paula, te voy a contar, sin contarte qué es lo que me está pasando, ¿no? Obviamente, y no me gusta a mí, soy muy cerrada. André, que es mi compañera, mi amiga desde hace 20 años, sabe que me cuesta un montón compartir con personas que no me conocen las cosas. Esa semana que yo encontré ese... Andrea puede dar fe de esto. Esa semana que yo encontré ese sticker pegado a la mañana en el... Me venía a trabajar, precisamente venía para la radio, era muy temprano. Estoy pasando por un proceso de duelo muy importante en lo que tiene que ver con una relación de pareja, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Que no es de ahora, es algo antiguo. Y uno siempre trata de apegarse a eso que tiene, porque dice, bueno, si yo siento amor por esa persona, no la quiero dejar, no quiero que se vaya. Y a la vez sé que no estoy bien estando al lado de esa persona. Entonces, para mí era muy difícil explicar qué era lo que me estaba pasando. Y esa mañana cuando vi ese sticker y le saqué foto, era como que me había puesto yo enfrente en un espejo y me estaba diciendo, che Ana, pero mira esto, escúchame. Dejar ir también es amar al otro, porque es soltarlo y darle libertad para que pueda hacer de su ser lo que necesite en ese momento, ¿no? Y quedarte tampoco es bueno, porque vas a morir a esas cosas vos, no a el otro. Vas a morir a esas cosas que vos querés para vos mismo y que no se están dando en esa relación. Y fue el mensaje preciso, fue poner en palabras un montón de cosas, en diez palabras un montón de cosas que me habían estado pasando durante quince días, ponele, ¿no? Y a mí me ayudó un montón. Así que desde mi lado quiero darte ese mensaje, que no te desanimes, que no creas que lo que estás haciendo es poco o que no sos capaz, porque en mí causó un impacto muy profundo a tal punto que dije, bueno, vamos a tener en el programa que nuestro programa es de espiritualidad. Igual la escritura y el arte está íntimamente relacionado con la espiritualidad. Y la escritura terapéutica es una de las herramientas que más se utilizan, no solo en la psicología, sino en todas las terapias. Nosotros como terapeutas holísticos también sabemos que en ciertos momentos del año hay que escribir y dejar y regalarle al universo todo eso que ya no queremos o pedirle al universo todo eso que queremos y siempre se plasma en papel. Así que desde nuestro lugar te decimos que lo que estás haciendo es maravilloso. Te felicitamos. Muchas gracias, María. Bueno, hermosa. Te agradecidísima. No, por favor. Te agradecemos este ratito y habernos dejado que te conozcamos un poquito más. Los invitamos a todos a leer arroba entre banderines y serpientes en Instagram para que te sigan. Y bueno, abiertas las puertas de nuestro programa para cuando quieras venir y contarnos cuando te animes a darles más cerquita a los otros esto que haces. Dale, dale. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un beso. Muchas gracias. Un beso. Fue Paula de Entre Banderines y Serpientes.